Ya hace más o menos un año que venimos trabajando con la cancha sintético, hablando con los sponsors, y bueno, era un sueño inalcanzable, pero bueno, trabajando como trabaja la institución de hockey y de rugby, y hoy llegamos a un sueño hecho realidad, que bueno, ya se empezaron los trabajos preparativos para darle las pendientes correspondientes a la cancha, así que bueno, calculamos que si el tiempo no acompaña serán más o menos 20 días de trabajo, y bueno, después la carpeta Forbex, en 15 días ellos la colocarían, pero esto está todo bajo los ingenieros de Forbex, y bueno, todo asesorado, y digamos manejado también con Cachi Castelaro, que es el de obra pública, así que bueno, muy agradecido, te vuelvo a repetir, a todo el club, a la Municipalidad de Marcos Juárez, que ha dicho sí a todo esto para empezar a trabajar, y bueno, es un sueño, como te decía antes, hecho realidad. ¿Cuál es el presupuesto, Fabián, de esta obra? Mira, lo que es carpeta, lo que es Forbex nada más, son 98 mil dólares, y bueno, y con todo lo que significa alrededor, todo el cerramiento, estamos hablando de 120 mil dólares. Bien, o sea que realmente es un presupuesto muy elevado, pero lo han podido zanjar a través de sponsors y de los aportes. Así es, bueno, son, como acá al frente nuestro tenemos el gimnasio que se está terminando, que era la obra que teníamos programada este año, y la de sintético. Son tres sponsors nada más, en la parte de gimnasio teníamos más gente, más veteranos que hicieron el aporte, y acá no, acá son tres sponsors de la ciudad que dijeron sí al proyecto del club, así que bueno, desde ya muy agradecido, y bueno, ya creo que el jueves o viernes ya lo vamos a tener los tres sponsors juntos para que ellos hablen y opinen sobre el proyecto. Y el municipio, bueno, tratando de acompañar simplemente. Nosotros estuvimos como municipio acompañándolos el último sábado en un encuentro de rugby entre dos selecciones mayores como la campeón nacional que es de Córdoba y de Rosario, y precisamente aquellos que vinieron en representación de la federación me hacían notar de que notaban el gran avance en el desarrollo de esta institución, y lo decían con gran satisfacción, y siendo uno anfitrión de hecho se siente muy bien. Yo creo que es la tarea que tenemos que desarrollar como municipio, siempre acompañar a las instituciones para que puedan lograr estos objetivos que son tan sanos y tan interesantes. Con vos, Miguel, puntualmente lo habíamos conversado ya en algún momento de que lo significativo que va a ser a nivel provincial, el hecho de contar con una cancha que creo que puede ser la número 4, la número 5 en toda la provincia de Córdoba, esto habla a las claras de un compromiso institucional por parte de Presidencia y todos sus componentes, y bueno, y en este caso de quienes desarrollan la disciplina del hockey, que no es poca cosa, ya es materia interesante dentro de lo que es el Estado Nacional, o sea, nosotros antes quizá 20 años atrás no estábamos acostumbrados a estas cuestiones, pero hoy por ahí nos detenemos hasta para prestarle atención a un partido de hockey debido a que las Leonas, en este caso, nos representan tan bien a nivel mundial. Así que claro que tenemos que estar orgullosos, creo que todos, y ustedes con todo este apoyo, esto es muy importante que hayan estado tantos medios hoy precisamente acompañando, creo que es una tarea que también ustedes le tienen que poner el énfasis necesario y suficiente como para respaldar este tipo de emprendimiento que también le hacen a una sociedad. Eduardo, ¿la municipalidad también hace algún aporte monetario para esta cancha? No necesariamente monetario, pero sí todo lo que tenga que ver con la logística, lo que está viendo en este momento son herramientas del municipio y de hecho vamos a seguir apoyando en la medida que podamos. Y si tenemos que hacer alguna gestión para con alguna empresa acompañando a Presidencia y a la institución del CAM, para que en una de esas, porque la municipalidad lo plantea, esa empresa acceda, por supuesto que también lo hacemos.